Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi. Hoy tendremos comercio en Tiburrón, viaje al sur y vamos a cruzarnos con los ninjas del pantano. Vamos a verlo. Vale, cruzamos charco y tenemos aldea... ¿Eh? ¿What? ¿Por qué? Ah, vale. Digo, ¿por dónde vais? ¿Por qué? ¡Aldea! Que cultivan... Y el barroz. ¡Oh, lagazo! Lagazo fuerte, además. Vale, tiendas... Una. Suficiente. Hola, señor... Un momento, por si acaso. Que ya nos conocemos. Hola, señor. Voy a estar en tus mercancías. Tienes pocas cosas, eh. En verdad. ¿No tienes que usar tu jiu jiu jing? No, no tienes que usar tu jiu 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 jing. Uf, te voy a vender aquí lo más grande. Así te lo digo. Pieles, dientes Vale, ¿quién ha vendido? Bastia Venga, pues ahora vamos con cara Esto va fuera, esto va fuera Eso va fuera Esto va fuera Esto va fuera Eso va fuera, tiene 8000 todavía Fuera todo esto TK Alto grado, ojito, eh Ese sabe me lo guardo Es un MK2 Tenemos aquí roña para aburrir No puede permitirse eso No te preocupes que te voy a comprar cosas Fíjate lo que te digo, cara Compraré la comida Soluk Tú también Zeka Tú también Ya tienes 4000 cats Pues con eso Te puedo seguir vendiendo roña, ¿no? Pues hala Cuernos de arañas Movidas de estas Movidas de las otras De esto por aquí Y esto por allí Organízame un poquito el inventario, ¿no? Ya que estamos No tenemos casi comida, eh Ojo Y ya no se puede permitir Nada más el tendero Pues yo lo siento mucho, tendero Pero aquí Poco más Te voy a comprar Nos vamos Vamos a A tiburrón Vamos a tiburrón Vamos a tiburrón ¿Por qué os paráis? Por cierto Kang sigue en coma Saru sigue en coma Venga, vamos a tiburrón Se separa Qué manía con separarse Con el pathfinding Ahora sí Venga, vamos allá Ahora todos juntos Vamos a ir a la ver A los primos de Akajigue Se está haciendo de nuevo Llámalo aldea Llámalo Descampado perdido Llámalo de Dios Bueno, aquí En fin Son mini aldeas Que tienen como Apoyo de cultivos Y demás Y hay un señor ahí Que vende sus cosas Para gente como nosotros Que tiene muchas cosas Para comerciar Mira que bien Pasamos por ahí debajo Y llegamos a Tiburrón Y aquí estaríamos Vamos a echar aquí Un vistazo, ¿no? Un vistazo No, un fotazo Vamos a entrar Hay bares y bares aquí Aquí hay que tener cuidado Porque hay bares Que son solo de jugar Y bares que son de vender Vender hostia de peña Aquí, chaval Lars Mira Horas Rata petrea Estos son ratas petreas Son todos sec Fíjate Hola Lars No me interesas demasiado Tú eres una rata petrea Y no hay Más sec por aquí Vamos a hablar con este Mira, aquí está No, no importa Este es Green Y Stubbs Estos son gente de otra serie Vale, esta no era Este nos vamos de aquí Porque este no Este no es el bar Que yo quiero No, esto no Vamos a mirar ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro bar? En la tienda de armas Este es el otro bar Este es el bueno, creo Este es el Este de la facción No sé qué facción es Pero eso no es De la facción Había otro bar Mira, aquí está Este, este, este Vamos aquí El esqueleto bailarín Mira los ratos paseándose Por ahí Ahora no rompáis vallas Hola, buenas Somos 500 ¿Qué pasa? Este es un mercenario Y por aquí no hay ningún Sec reclutable Que nos pueda interesar No Un diplomático Masaru Y gente Bueno, bien Realmente aquí tampoco Había venido a reclutar Así que Bueno, tampoco viene mal Echar un vistazo por si acaso Vamos a vender Vamos a terminar De vender la roña Hola, ¿qué tal? El letrero es un cadáver Es un retorcido Hijo de puta Skelly Qué bonito el letrero Mira, a todo el mundo Le encanta a Skeleti Hágame negocio No me cuentes tu vida Tiene solo comida ¡Ay, hachís! Tiene solo comida Y es que hachís Bueno, Khan Vende la roña Desreparada Afuera Fuera, fuera Fuera, fuera Haru Fuera Fuera, fuera Rips Fuera, fuera Fuera No puede permitirse eso Vale, te voy a comprar comida Te voy a comprar comida No te pongas nervioso A ver, Onur Vale Dev Aquí Carta de un cienaguez 5 Carta de un cienaguez 1, 2, 3, 4 Ahora la vamos a leer Vamos a comprarlas con cara Venga Onur tiene comida Dev tiene comida Dayan No tiene mucho espacio Erax Vamos a venderle la roña Que tiene Erax Esto no Pero bueno, te compro Comida Organizo Te vendo eso Argi 400 cats No, no, no puede No puede Pero bueno, te puedo comprar algo de comida ¿No? Lo justo Kites Tiene comida Khan Mira, vamos a comprarle a Khan Algo de comida Y así se hace con 1500 cats Para venderle Pues un par de cosas más ¿Cómo es eso? Wish Y ya estaría Tampoco podemos hacer gran cosa Mi nombre no es Marga Ah, que interesante, ¿verdad? Vale, vamos a ver Que tenemos aquí Tienda de cosas Esta está cerrada Ahora está cerrado todo Ahora está cerrado todo Hay que esperar un poco Eh, hay camas Si hay camas ¿Cuánto cuestan las camas aquí? 50 cats Ni tan mal Pues vamos a poner a la gente A descansar Y ahora Pon a Saru a descansar Rips Échate a dormir Whis Échate a dormir Y a Khan ¿Quién lo lleva? Dev Pues Dev Polka Khan Vale Erax Algi Orón Por cierto Y nuestro amigo ¿Quién lleva? No me digas que hemos perdido a nuestro amigo ¿Dónde está nuestro prisionero, tú? Cara no lo tiene ¿Lo hemos perdido? No jodas Ah, lo tiene aquí Zeca Joder Me ha asustado Me ha asustado Nada, este señor no se muere Este señor está curado Vale Soluk Dev Estás bien Cara está bien Soluk Eh... Es Zeca, ¿no? Zeca está bien Vamos a sacarla de aquí Onur Venga a descansar Zeb Ah, me puede valer Dayan está bien Argi está bien Orión A descansar Bastian A descansar Doge A descansar Me faltaría kites Que no sé si me queda alguna cama libre Va a ser que no Lol He gastado todas las camas Estamos hechos polvo Bueno, en el momento en que se recupera alguno En el momento en el que se recupera alguno Metemos a Onur y que se recupere Y vendemos cosas Como es de noche Vamos a esperar a que se recuperen Y toda la pesca Vale Equipo ya más o menos recuperado Vamos a ver el comercio de la zona Vamos a ver a este señor A ver si está abierto Vamos a guardar Que ya sabéis que esto es muy de explotar Si entramos en sitios pequeños Venga, y vamos a entrar aquí A terminar de venderle a este señor Si es que hay alguien A ver si Aquí está Las mercancías Que realmente pues Me dan un poco igual Porque no vengo a comprarle nada Vengo a venderle toda la roña Jeroña Jeroña que jeroña Malo libro La historia de un señor Que se va un poco a la mierda Por meterse en la droga Esto fuera Era Erax No tiene nada Argi Buah, Argi Tiene cosas ya aquí Vale Organízame Por favor Todo esto aquí Perfecto Orión Tenemos todavía cosas aquí Para vender Todo esto fuera Organizamos Perfecto Bastion Ya está libre Dogge Ya está libre Kites Tiene aquí Cosicas Perfecto Kang Libre Wish Esto fuera Ribs Y Saru Perfecto Pues ya estaría Y por aquí Nada interesante Nada interesante Vale Vamos a guiar la tienda esta De De varios A ver lo que Lo que tienen A ver si encontramos algo Que nos interese Hola que tal Vamos a hacer negocios Nada Tiene nada que me interese Más tiendas La del viajero La del viajero Igual me puede Interesar Si ahí tienen mochila De ladrón Por lo menos Luego había una tienda De armas por ahí Que no Se me ha quedado gente Por allí Venid para acá Por favor Erax Me quedan buggeados Muchas veces los personajes Vale Estamos en la tienda Dogge mismo Hola buenas Hagamos negocio Vale No Tienen lo que Lo que se suele tener Por aquí Bandanas Y movidas Todo el mundo Tiene su saco A todo esto Si no Los sacos Si los tenemos Vale pues no Nada interesante Y armas tampoco Vamos a sacar Así que La cienaga Pues ya estaríamos Ya estaríamos Podríamos volver A los sables rojos Y lutearle un poquito Lo que viene siendo La base No A ver Tenemos dos opciones Bajar Al pantano Para los ninjas Del pantano Que tenían la base No se si por aquí O por aquí No recuerdo por donde Pero creo que la tenían por aquí O Bajar a los sables rojos Que por cierto Como va nuestro señor Aquí Perfecto Vámonos al sur Fíjate que Estos señores Pasan de mi ¿No? Sep Fíjate que vamos A ver A ver en verdad 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 Ciudades unidas Podríamos bajar Los ninjas están por aquí Katun está aquí Es que está a mitad camino Bueno podríamos Hacer los ninjas Y luego bajar a Katun Directamente Quizá Eh Montaos por favor Gracias Ahora sí Venga vámonos Para abajo A ver que camino tomamos Porque si nos cruzamos Con arañas Por esta zona Va a empezar a haber ninjas Probablemente Y al final Al final Sabéis lo que podemos Lo que podríamos hacer También depende De la guerra Que planten los ninjas Y del loot Que tengan y demás Si tienen muchas cosas De valor Podríamos Eh Que tal si Va Que tal si hacéis Lo que queréis Podríamos hacer Primero Llevarnos el líder De los ninjas Que son una recompensa De 20.000 cats Por supuesto Y luego Esta zona del pantano Está más tranquila Más abierta Más para andar Y luego Pasar y lootear Pasar al gatun Para cobrar las recompensas Descubierto Aldea Ratapetria Vea Ya hemos encontrado Los ratapetras Que estaban por allí Pues mira Aquí está su aldea Y Pues eso Conseguir al líder Secuestrarlo Llevar y cobrar La recompensa Y luego venir Lootear Venderlo Y luego volver A hacer lo mismo Con los sables rojos Y venderlo No sé si en tiburrón O donde sea En katun Podemos cobrar La recompensa De Creo que podemos Cobrar la recompensa De Tanto el líder De los sables rojos Como de los ninjas Primer ninja De la noche Que está inflándome a tiros Toma 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 Pa No sé si hay otro por ahí Haces el que no Mira Primer loot A ver Vamos a ver Lo que tiene Esto es roña Esto es roña Esto es roña Esto es roña La katana Poco vamos a poder sacar De los ninjas Más allá de las armas Me parece a mí ¿No hemos recibido daño? Pues ya estamos curados Ah mira Ya estamos curados Qué bien Vale Pues A buscar la aldea De los ninjas Que yo creo que estaba por aquí No No nos vamos a ir No No nos vamos a ir No ¿Qué queréis? Pum Pum Qué habilidad tienen Estas gentes Son Son como Nuestro Como Como Bastian Dogge ¿Sabes? O sea que Y son encima En grupos son menores ¿Dónde va a ser Axe? Ah mira por el Tienen aquí un sniper Que dispara encima rápido El cabrón Ya se te acaba el chollo Katana Y de esto Y ya está A la gente le voy a quitar Las katanas Y de esto Porque esto te va a estar moviendo Que no vale para nada ¿Y a este Perfecto? Espada reparada oxidada Espada reparada Oye pues ni tan mal Por lo menos mejoramos esto Voy a vender algo de roña Y Está aguantando este ninja Como un jabato Pum Vaya Esta Esta descoñita Al suelo Top Top a mi Y ya estaría Venga Venga A curarse Y esa sombra A pajarracos Venga A ver si me dejan irme De una vez Hasta luego Dev va a su bola Montadnos por favor Ahora El kite Si sale Y compañía También iban a su bola Descubierto Outpost Este va a ser Ese va a ser A ver si yo digo Que vayan para allá No se atreverán No, no se atreven Mira la tortuga La tortuga Que maja La tortuga Que bonita la tortuga Venga Hasta luego Tortuiquica Vamos a Barracks Domo de la ciénaga Es eso, ¿no? 200 cats ¿Quién se ha gastado 200 cats por ahí? Están pegando a Dev ¿Quién está pegando a Dev? ¡Un ninja! A ver, gente Yo sé que os lo pasáis bien y tal Pero Aquí hay un ninja Mola como van conjuntados Ojalá pudiera personalizar yo La ropa así de colores Toma El amago Al suelo Dame tu espada No, pero tu espada No va a ir Va aquí ¿Y dónde va? Aquí vienen más Verás tú Las tortugas Los tortufantes Estos Ah, ¿que se están pegando allí ¿O qué están haciendo? ¿Dónde vas, Orion? Vamos a ayudar aquí, tíos Y aquí este señor ha caído Ah, pero este ya no tiene nada A ver estos dos Dame tu arma Dame tu arma Otro que va al suelo Dame tu arma Hombre, si tiene algo de calidad Algún este Igual me interesa Pero vamos Toma viaje Madre mía, este, eh Ojito a este El genin Toma Ahí te vas a levantar Mañana ya Dame tu katana Y esto ¿Y dónde vamos? ¿Quién se ha quedado uno por ahí? Ah, que estamos peleando todavía Igual ya no te levantas, eh No, no te vas a levantar Dame tu katana ¿Quién queda por ahí? Vale, hay alguien que se ha hecho el muerto, creo Pues ya estaría, ¿no? Sí No voy a cruzar porque vamos a tardar la vida Así que vamos a ir por aquí Vamos a dar la vuelta Y vamos a entrar de frente Bueno, pues ya estamos en la puerta Toc, toc Hola, buenas Uuuu Ay, mira, hay jaulas Qué bien Me van a venir esas jaulas Hoy qué bien me van a venir Bueno, ninja genin Ninja jonin Uy, lo jonin Chunin Chunin Genin Genin Chunin Jonin Uff Hay dos jonin, eh Cuidado Genin 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 ¿Dónde está el líder? No he visto el líder El líder tiene que tener recompensa Si no recuerdo mal El líder de estos Pero no lo veo Aquí está, míralo 20.000 cats Es duro, eh Hola, buenas Hasta que no he provocado Vale Salgamos Salgamos Aquí hay que pelear Hay que pelear aquí No Sí No vienen ¿En serio? A ver Podría darle un ostión al líder Pero me la estoy jugando Es que aquí dentro Penalizo un huevo Aquí dentro penalizo un huevo Por ejemplo, cara Menos 6 por interior Vamos a penalizar si peleamos aquí Pero bueno, mira Yolo Intrusa Sí Revientales Se supone que no puedes estar aquí Pero estoy Estoy no está ¿Vas a hacer algo al respecto? Paso ¿Qué? ¿Que no? Pum 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 Paliza Da cara a todos, señores A ver, este grupo Pegarle a este Cuidado con el líder, eh Hostia, esta gente pega a basto, eh Aquí veo muchas hostias Ahí Esto se ve que es tan cómodo ahí Que no va la cosa con ellos Madre mía, tú Que me han tumbado a dos A ver, este quién es El ninja genie, no Pero está tumbado Se va a levantar Ha caído el líder Ha caído el líder Es un modelo tipo 3, tú Esto para mí, pero ya Estándar 300 Mira Camiseta Me voy a quedar Bueno, vamos a esperar Ahora los secuestramos Primero vamos a intentar Acabar con los guardias Que Kaits y Khan Han caído del tirón Chaval Las niñas Ahora son útiles conmigo Ya, bueno Ya han caído otros pocos A ver Este Vale Eh Bastión Vale Más gente que hay Mira, este acaba de caer Este no tiene Argi Este está todavía en pie Mira cómo corre Corre Mira, se ha sentado Eh, me voy al banquillo Me espero No ha llegado mi turno A ver, Onur Esta katana Para mí Vale Otro que ha caído Mira, un gatón número 3 Oye, ni tan mal Eh Vamos a hacer una cosa Rips Ha perdido el brazo Joder Rips, curate Wish Va a haber alguien Que esté por aquí Medio tal Shaluk Shaluk Lo primero, curate Y quítale a este señor Todo lo suyo Estar inconsciente Recoge a este ninja Y deposítalo en la jaula Vale Ven aquí Fuera arma dura Fuera arma, perdón Y esto Recoge a este ninja Mételo aquí Y seguimos con esto Seguimos para bingo Esto para mí Recógelo Mételo aquí Shaluk Por cierto ¿Quién Llevaba Al líder De los bandidos A CK ¿Dónde vas, cara? Volve para adentro A ver A ver Shaluk ¿Dónde estás? Deposita Por favor Shaluk Te he dicho que deposites Tampoco bug Ahora deposita Muy bien Recoge Deposita Y así sucesivamente Recoge Deposita ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el líder? Este es Cara Vente por él Shaluk Katanas Recoge Deposita Y mira que bien Este tiene más cosas Vale, pues recoge Por supuesto Y me queda poca jaula ya Deposita Este es el líder ¿Puedes secuestrarlo? No Eh, Sharo inconsciente ¡Kang se está muriendo! Por favor Eh, Dogge Tú mismo Atienda a Kang Por favor Que se muere Ekaichi se está muriendo Shaluk Eh, a Ekaichi Por favor Ya nos encargamos de él ¿Este está aguantando aquí? Vale, inconsciente ¿Dónde están el resto, tío? Vení para acá, anda Han ido a Mordor Volvé todo a base Bueno, a base En fin A la base de esta gente Vamos a curar aquí al personal Que no se nos mueran Por favor, Ekaichi No mueras Aguanta De hecho va a recuperar ya la consciencia Igual que Kang Saru Está inconsciente Pero bueno Y... Kara Por favor Termina de tratar a Saru Y vamos a hacernos con el líder Por supuesto Estamos viniendo Voy a juntaros aquí A ver Que nos quedan Jaulas No Y no tenemos palos de prisioneros ¿No? No, no tenemos palos de prisioneros ya Venga, ahí viniendo Y ahora nos ponemos a tratar al personal Este está armado Hay que quitarle el arma Kara tú misma Quita el arma Vale Y sigue con lo que estabas haciendo Quita el arma a este Ya que te pones Bien No sé si hay alguno más armado No Pues... Recoja sombra Bueno Eh... Hazle primero auxilio a sombra Que no se muera No hay nadie más, ¿no? Y el grupo ya ha venido Venga, pues entrad Uy, digo que hay un ninja por ahí corriendo Tal Venga, aquí a tratar heridas Por favor Mira, este se levanta No, 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 no ¿Dónde vas? Mira, 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 mira Encima Ninjas con el Kenpo, chaval Tienen un once de artes marciales, eh Mira, y este también se ha levantado Ah, ha perdido el brazo Oh Eh... ¿Con qué te estabas curando? Ah, que tenías la mierda esta Vale, bueno, vale ¿Y tú? Bueno Vale Vamos a ver El Kites Soluk Recoge Kites Cara ya tiene al líder, ¿no? No Cara, por favor Primero auxilio de este señor Que no se nos muera Y ahora le... Personas están sanando Vale, bien A ver Vamos a usar sus camas Bueno, que se terminen de curar Eso sí ¡Ay, Saru! Que se levanta, grande Perfecto Y ahora vamos a lootear, eh Este señor va a querer pegarnos ¿Dónde vas? Pum Pum Para tu casa Vale, terminamos de sanar, por favor Bueno, Zeca Zeca está bien Zeca, de hecho Zeca no puede descansar Porque tiene al líder de estos señores Dayan Coge a Khan ¿Cuánto le queda a Khan? Está inconsciente Y colócalo en la cama Perfecto Y está el Kites ¿Dónde está el Kites? ¿Quién la tiene? Bueno, coge Kites Tú mismo Dayan también G Kites Déjala en la cama Perfecto Los dos inconscientes ya están Ahora vamos a ver La gente que está jodida Soluk Va a descansar Zeca No, 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 Zeca Tú no puedes Tú no puedes Lo siento Bueno, cara Vamos a ver este señor Cómo está La pierna todavía Zeca hemos dicho que no puede Onur Bueno Dev Bueno Dayan Bueno Erax Descansa Argi Descansa Orion Descansa Bastión Descansa Doge Descansa Whis Descansa Rips Descansa Kisaru Descansa El resto para afuera Vamos a lutear ahora Dayan Ay mira Todavía queda una cama Teca No puede A no ser que se lo dé a otro Vale Zcara Recoge a este señor Ahora sí Ya está curado Sí Inconsciente Perfecto Uy aquí hay Espérate Cuidado 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 ahí Bueno Ahora sí A lutear Bueno Roll Groge Y eso Mira aquí hay otra Joder Otra katana Me estoy dejando todas las katanas del mundo Venga pues esta aquí mismo Y me quedo con esto Vale ahora sí Vamos a lutear cosas Muy bien Gran tesoro Gran tesoro también Por aquí Arcones A ver Madre mía tú Si tenéis de ninja lo que yo te diga Aquí Tampoco nada Bendito sea el señor Aquí no hay nada En la entrada tampoco Pues nos queda solo esto tú De esto de armadura Que no hay nada A ver los barriles Tampoco Barras de acero Piedra Agua Tela Yerba Arroz Triguebra Brignarina Cáñamo Madre santa Los ruinas Los ninjas De la mugre Los voy a llamar Bueno pues me voy a llevar Voy a llevar Ni que sea estas cosas Ni que sea esto Bueno que ahora ya estaría Vamos a ver Con Hostia CK Ah claro Es que CK no puede Claro Vamos a pillar Párate Cáñamo Brignarina Si Pues es que no me cae nada Claro No sé que tampoco Vaya mierda de botín Que tiene esta gente No puede recoger Da igual Dev Ya está No tienen más Me voy a llevar el grog Y esto Un brazo izquierdo De enjambre Amputado Y poco más Es que no tenéis Nada Loco Pero nada Madre que me parió Nada Descansar ahora un poquito A ver si recuperamos Bueno chicos Ya habéis visto Que los ninjas del pantano Son Han sido Bueno Unos rivales Decentes No muy fuertes Pero decentes Y Pero eso si Muy pobres No tenían nada No tenían prácticamente nada Así que bueno Pues sacaremos De la recompensa Y alguna que otra cosita Más que comencemos Pero poco más Desde luego En fin Nos acercaremos Supongo a Katun En el próximo capítulo Haremos un pequeño viaje Hacia allí Y bueno Seguiremos con la aventura De Kenzi Ya sabéis Como siempre me podéis Dejar los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Dejad el like Y suscribí al canal Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Seis buenos Adiós Chau Chau